Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana Creemos en el valor de tus ideas Acorde con su política de responsabilidad social El grupo Graña y Montero, a través de su asociación civil Espacio Azul Presenta la tercera edición de su premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana Uno de los retos más serios para el futuro del Perú en un mundo cada vez más competitivo Es que es el poco reconocimiento que tiene la Investigación en Ingeniería Por este motivo, en el año 2009, creímos conveniente instituir el premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Junto con el valioso aporte del Colegio de Ingenieros del Perú y de la Academia Peruana de Ingeniería Los que vivimos y trabajamos entre ingenieros sabemos de la importancia de la investigación aplicada en la generación de valor Pero que no es desgraciadamente bien reconocida Esperamos que este premio siga contribuyendo a no solo reconocer, sino también a difundir los valiosos trabajos de los ingenieros peruanos Para ello, este año, hemos decidido crear una nueva categoría dedicada a los jóvenes que acaban de terminar sus tesis de investigación Para motivar que se investigue desde la universidad y así impulsar una cultura de investigación en el país El premio, en sus anteriores ediciones, ha demostrado la calidad de trabajo que llevan a cabo nuestros experimentados ingenieros Y la nueva categoría incentivará en los jóvenes profesionales y en los estudiantes la necesidad de investigar Graña y Montero hace este esfuerzo como testimonio del respeto que siente por los 2.800 ingenieros que trabajan en el grupo Y por todos los ingenieros del Perú, herederos de una tradición milenaria El premio tiene el objetivo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad En la comunidad de profesionales de la ingeniería del Perú Contando para ello, con la colaboración del Colegio de Ingenieros del Perú y la Academia Peruana de Ingeniería Me siento complacido en estar en el portal de ingeniería para decirles lo siguiente Hoy en día el premio Graña ya no es únicamente un premio que se dedica a la investigación de los profesionales de la ingeniería Si no, también se ha creado un nuevo premio que promueve a aquellos universitarios que están en la investigación de la ingeniería Dos premios, lógicamente, esto es un gran esfuerzo a la empresa Graña y Montero Esto es una sensibilidad social a dicha empresa Como decano del Colegio de Ingenieros me siento complacido Considero fundamental que participes tú, que eres joven Que realmente estás estudiando la carrera de la ingeniería Es una especialidad, dentro de todas las profesiones Que lógicamente aquellos que la hemos estudiado nos sentimos muy felices ¿Por qué? Porque contribuimos con el desarrollo Pero si a su vez tenemos ese espaldarazo Para poder investigar y que esa investigación todavía tenga un premio Lógicamente vamos a sentirlos mucho más congratulados Me es grato presentarme como el académico titular ingeniero Guillermo Mésaga Arellano Presidente de la Academia de Primera Ingeniería La cual ha tenido el honor y la satisfacción de participar en los dos últimos premios De Graña y Montero a la investigación de ingeniería peruana Lo cual hoy día está incrementado en el premio a la tesis universitaria Haciendo participar a los universitarios en la generación de cada día más investigaciones en este Perú De tal manera de que la investigación sea realmente el motor que incremente el beneficio de este país No solamente el beneficio material, sino también la inclusión social Y la mejora de vida de cada uno de sus habitantes Gracias Este 2011 el ganador del premio Graña y Montero Es el ingeniero Jorge Vera Tudela Por el trabajo de investigación denominado Propuesta para enfrentar el problema de salinidad de los suelos en la costa peruana Yo considero que este gesto de Graña y Montero Refleja una preocupación por la investigación Que justamente estábamos diciendo que no está bien protegida Entonces esto es un gesto muy generoso Y digno de invitarse Que todas las empresas pudieran proteger un poco a los investigadores Las empresas en general tienen una noción bastante clara De cuáles son las vías para lograr el éxito Pero yo lo que creo es que el gran responsable y el gran innovador Y que apoye las investigaciones es el Estado El Estado es el gran beneficiario también de los resultados de las investigaciones Yo no solamente por apoyar Porque he sido favorecido con un premio de Graña y Montero Sino porque creo que les haría un gran bien a los profesionales Que dediquen un poco de tiempo a la investigación Y que sus resultados sean puestos en competencia En los concursos que establece Graña y Montero Las menciones honrosas fueron otorgadas Al ingeniero César Armando Beltrán Castañón Y a la ingeniera Raquel Barrio Nuevo de Machicao Premio Graña y Montero A la investigación en ingeniería peruana Creemos en el valor de tus ideas